Todos tenemos coche con su motor de combustión, ¿verdad? Los coches de calle pueden llegar hasta 9.000 revoluciones por minuto. Pero, ¿cuánto puede revolucionarse al máximo un motor de combustión? ¿Y meter tanta potencia en un coche o moto y pueda correr? Metiéndole a tu coche 3.000 revoluciones más, revienta el embrague, la caja de cambios y la transmisión. Solo digo eso. ¿Eres nuevo en el canal? Pues suscríbete para ver lo mejor de lo mejor en Top 10. Cerca de los años 90, las carreras de motos en Japón se vuelven famosísimas en el país. Los chavales quieren motos igualitas a sus pilotos del circuito. Los ingenieros crean la Honda CBR 250. Su motor de 4 cilindros, anchura de sus pistones de 4,8 centímetros y un salto de 3,8 llegan hasta las 19.000 revoluciones por minuto. Sus pistones eran tan anchos como tu reloj de mano, generando una potencia de 45 caballos limitada en Japón. ¿No está mal, no? Son los años 80, las carreras de motos son famosísimas en todo el mundo. Los motores de 2 tiempos reinan en las carreras, pero Honda no quiere dejar sus motores de 4 tiempos porque es su imagen y reputación. Los ingenieros sabían perfectamente que incrementando las revoluciones, metiendo más cilindros y menor salto de pistón, conseguirían igualar la potencia de 1,2 tiempos o incluso más. Entonces producen un motor de 4 cilindros, pero vales, generando una potencia de 130 caballos. Todo parecía como un cuento de hadas, pero el motor tenía muchísimos problemas que no lograban solucionar. Quisieron ponerlo a 23.000 revoluciones por minuto, pero solamente llega hasta 19.000 clientas revoluciones. Y cómo no pondríamos en esta lista la Fórmula 1. Volviendo al año 2006, donde no había regulación en cuanto se refieren a las revoluciones por minuto en los motores, pasan de 3 litros a 2,4 litros de cilindrada. Los ingenieros deciden inventar un motor donde tenga el pistón ancho y un salto muy bajito y trabajar a muchísimas revoluciones. El motor Crossword del año 2006 es un ejemplo de ello. Su pistón mide 9,5 centímetros y su salto es de 3,8 centímetros. Al revolucionarse a 20.000 revoluciones por minuto, su ciguñal aguantaba casi 6 toneladas de fuerza, generando 940 caballos de potencia. Antes del siguiente puesto, si eres nuevo, suscríbete para no perderte ningún vídeo. ¿Te gustaría tener una moto de carreras, pero no tienes el carneta? Con el A2, puedes conducir la Kawasaki Ninja 250. ¿Por qué? Con sus cuatro cilindros, con un salto muy corto, es capaz de llegar hasta las 20.000 revoluciones por minuto, llegando hasta los 215 kilómetros por hora. Su sonido te lo dice todo. En los años 60, los ingenieros apuestan por poca cilindrada, poco peso y muchas marchas. Diseñaban motores de dos cilindros en la mayoría de las competiciones. Pero la Suzuki RP68, de 50 centímetros cúbicos, motor con tres cilindros, generaba una potencia de 19 caballos, capaz de llegar hasta los 200 kilómetros por hora, y con 14 marchas. Su pistón tenía un recorrido de 2,5 centímetros, capaz de revolucionarse hasta las 20.000 revoluciones por minuto. Una cosilla así, capaz de generar 19 caballos. Fernando Alonso sobre el año 2006, con su motor V8, con un peso de 95 kilos, cilindrada de 2,4 litros, generaba una potencia de 775 caballos, a 20.000 clientas revoluciones por minuto. Las personas al oír este ruido en el motor, flipaban al verlo. En los años 1960, hacen una verdadera locura para las competiciones de motos. Crean un motor de 125, con 5 cilindros, 4 tiempos, con un pistón de 3,5 centímetros de diámetro, y con un salto de 2,5 centímetros. Una auténtica barbaridad. El motor de magnesio, era capaz de generar 35 caballos, y poner la moto de 85 kilos, a 210 kilómetros por hora. Con este salto y tantos cilindros, conseguía 21.000 clientas revoluciones por minuto. Los motores de coches teledirigidos, son capaces de generar hasta 50.000 revoluciones por minuto. Pero ojo, no todos, los que utilizan gasolina no son capaces, pero si le echamos nitrometanol, ¡al tope! El nitrógeno, es capaz de liberar muchísima energía, y además, tiene una molécula de oxígeno. Pero estos, tienen una cilindrada de 3 a 8 centímetros cúbicos. Al tener una cilindrada pequeña, tienen poco peso, con lo cual, es una bestia generando grandes caballos, con poco peso. Si te ha gustado el vídeo, un pulgar arriba, y suscríbete, si eres nuevo, para no perderte más vídeos. Mientras esperas, pincha aquí abajo, donde pone Respondaland, de aquí abajo, donde te llevará a nuestro canal oficial, aquí en YouTube. Donde podrás ver más vídeos de top 10, misterios, alienígenas, ancestrales, otros muy guapos. Venga, anímate, y pincha a verlo.